Al levantar mi canto Tú llenas de alegría Al levantar mi canto Tú llenas mis pensamientos Tú llenas mi espacio Solo en ti estoy completo Al pensar que tú eras tan real Mis temoras hoy se rinden ante ti Y al pensar que nunca me dejarás Tus promesas hoy se vuelven realidad Te amo por todo lo que has hecho en mí Te amo por todo lo que harás en mí Actúas en mi presente Estás sobrando en mi futuro No hay más condenación En ti estoy seguro Mi amado En ti estoy seguro Al levantar mi canto Me surge una melodía Al levantar mi voz Me llenas de alegría Y al pensar que tú eras tan real Mis temoras hoy se rinden ante ti Y al pensar que nunca me dejarás Tus promesas hoy se vuelven realidad Te amo por todo lo que has hecho en mí Te amo por todo lo que harás en mí Te amo por todo lo que harás en mí Te amo por todo lo que harás en mí Actúas en mi presente Estás sobrando en mi futuro No hay más condenación En ti estoy seguro Actúas en mi presente Estás sobrando en mi futuro No hay más condenación En ti estoy seguro Segundo estoy en ti Segundo estoy en ti Segundo estoy en ti Mi casa es sobre la roca Mi familia es sobre la roca Mi generación está segura Segundo estoy en ti Segundo estoy en ti Te amo por todo lo que has hecho en mí Te amo por todo lo que harás en mí Te amo por todo lo que harás en mí Ya te amo por todo lo que harás en mí ando Khan No hay más condenación En ti estoy seguro Tú estás en mi presente Estás sobrando en mi futuro No hay más condenación En ti yo estoy seguro